Con la Virgen de la Mano Fuente de dicha y valor en todos los horizontes Ciudades, campos y montes, eres el trabajador Paraíso de hermandad y sin distingo de raza Eres una misma casa de pura zuleanidad Y con la uriola del sol, nace tu cielo bendito Esta gaita que te grito con todo mi corazón Y en tu lago de pasión, cada verso que hay en ella Vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción Y con la uriola del sol, nace tu cielo bendito Esta gaita que te grito con todo mi corazón Y en tu lago de pasión, cada verso que hay en ella Vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción Y con la uriola del sol Eres flor y manantial, de tesoros y bellezas De valores, de grandeza y estirpe tradicional Tenaz, pujante y cabal, de artes y ciencias coloso Tu mujer lo más hermoso y del atleta inmortal Y con la uriola del sol, nace tu cielo bendito Esta gaita que te grito con todo mi corazón Y en tu lago de pasión, cada verso que hay en ella Vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción Y con la uriola del sol, nace tu cielo bendito Esta gaita que te grito con todo mi corazón Y en tu lago de pasión, cada verso que hay en ella Vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción Y con la uriola del sol Pueblo de la tradición, del plato y la buena olla Del dulce y la fruta criolla, la conserva y el turrón Y para la chiquinquira, la navidad y año nuevo Eres un ya un solo pueblo, lleno de felicidad Y con la uriola del sol, nace tu cielo bendito Esta gaita que te grito con todo mi corazón Y en tu lago de pasión, cada verso que hay en ella Vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción Y con la uriola del sol, nace tu cielo bendito Esta gaita que te grito con todo mi corazón Y en tu lago de pasión, cada verso que hay en ella Vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción Y con la uriola del sol, todo el que llega a tu lar Tu atracción suele ganarse y para siempre quedarse Decide sin titubear y es tan hondo ese sentir Que a tus hijos haces presas de nostalgia y de tristezas En tu ausencia y al partir Y con la uriola del sol, nace tu cielo bendito Esta gaita que te grito con todo mi corazón Y en tu lago de pasión, cada verso que hay en ella Vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción Y con la uriola del sol, nace tu cielo bendito Esta gaita que te grito con todo mi corazón Y en tu lago de pasión, cada verso que hay en ella Vaya cayendo en estrellas con mi llanto de emoción Y con la uriola del sol Se me infla el pecho de orgullo al saberme en maracucho Secuela de una regreta, una zambora, un mandullo Un poema de carrullo, el trazo de una cometa Arena del saladillo, la verada de los sanos Retratos de un estribillo, trancó un bambuco oscuriano En un tatuaje de tradición Se bordara una manta, guaquina la brisa suave del malecón La eterna fiesta de sembrina Y para tu devoción Yo pintaré tu margen chinita dentro de mi corazón Maracucho, hasta la muerte Me soplamos con sabor La misa del día dieciocho, la voz de Cheo García Los ojitos de Lucía, una gota del barroso El rayo del catatumbo, la patrona del rosario Del mejor pintor del mundo, la gente de Maracaibo En un tatuaje de tradición Se bordara una manta, guaquina la brisa suave del malecón La eterna fiesta de sembrina Y para tu devoción Yo pintaré tu margen chinita dentro de mi corazón Erick Rivas, aparranteando Yo pintaré tu margen chinita dentro de mi corazón De bordaré una manta, guaquina la brisa suave del malecón La eterna fiesta de sembrina Y para tu devoción Yo pintaré tu margen chinita dentro de mi corazón La gente de Maracaibo La gente de Maracaibo ¡Qué buena gente! ¡Claro! Historia de los fregones La garganta de un gaitero La guitarra de molero De Felipe sus canciones La tienda de Azulianita Gaitas del monumental El velo de la chinita La insignia de un cardenata Que en un tatuaje De tradición De bordaré una manta, guaquina la brisa suave del malecón La eterna fiesta de sembrina Y para tu devoción Yo pintaré tu margen chinita dentro de mi corazón ¡Upa! De un tatuaje De tradición De bordaré una manta, guaquina la brisa suave del malecón La eterna fiesta de sembrina Y para tu devoción Yo pintaré tu margen chinita dentro de mi Corazón Un tucucito viene de Caracas Un tucucito viene de Caracas Con un cardenales viene a parrandear y gozar Y vuela por aquí y vuela por allá Vuela contento porque se quieren feriar Y vuela por aquí y vuela por allá Vuela contento en tu tucucito porque llegó la navidad y la feria La feria, la feria La feria es lo mejor del año La feria, la feria, la feria es lo mejor del año La feria, la feria, la feria es lo mejor del año La feria, la feria, la feria es lo mejor del año Alfonso, el sombrero Goza que goza por el boulevard El tucucito no para de tomar El tucucito por el boulevard Goza y que goza y no para de tomar Con un palito aquí, con un palito allá Viva la feria de la chiquinquirá Con un palito aquí, con un palito allá Viva la feria de nuestra santa patrona Nuestra virgen chinita y madre santa La feria, la feria, la feria es lo mejor del año La feria, la feria, la feria es lo mejor del año Que vengan las muchachas que vamos a gozar Esta noche es de feria, me voy pa' la palita a gozar Que vengan las muchachas que vamos a gozar Esta noche es de feria, me voy pa'l boulevard La feria, la feria, la feria es lo mejor del año La feria, la feria, la feria es lo mejor del año Y dice sabroso ¿Qué quiere el tucucito? Que le den un palito ¿Y qué quiere el cardenal? Más cañas pa' gozar ¿Qué quiere el tucucito? Que le den un palito ¿Y qué quiere el cardenal? A ver Más cañas pa' bochar La feria, la feria, la feria es lo mejor del año La feria, la feria, la feria es lo mejor del año Y en las calientes tardes de toro El tucucito no para de brindar Y en las calientes tardes de toro El tucucito no para de brindar Con una bota aquí, con una bota allá Con una rasca lo van a sacar Con una bota aquí, con una bota allá Con una rasca lo van a sacar al tucucito de la plaza de toro La feria, la feria, la feria es lo mejor del año Lo mejor que hay La feria, la feria, la feria es lo mejor del año Que vengan las chachas que vamos a gozar Esta noche es de feria, me voy pa'l bulevar Que vengan las muchachas que vamos a gozar Esta noche es de feria, me voy pa'l bulevar La feria, la feria, la feria es lo mejor del año Lo mejor que hay La feria, la feria, la feria es lo mejor del año ¡Ole, ole, ole, ole! ¿Qué quiere el tucucito? ¡Que le den un palito! ¿Y qué quiere el cardenal? ¡Acaña pa' gozar! ¿Qué quiere el tucucito? ¡Que le den un palito! ¿Y qué quiere el cardenal? ¡Choliverso, Choliverso! La feria, la feria, la feria es lo mejor del año Lo mejor que hay La feria, la feria, la feria es lo mejor del año ¡Aja!